No, a Freddy Ulvaldo, vos sos Sosonte, me aclara él. A ver, él es Sosonte Rodas Rolón. ¿Qué pasó? ¿Quieres girar? También para que des tu versión. Vos fuiste detenido ayer en horas de la tarde acá frente a la esplanada del Poder Judicial. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste vos? Y tenía en mi poder las hojas autenticadas. ¿Vos sabías que el sello y firma, en este caso la firma falsa y el sello robado? No, por eso es que nosotros acá hacemos ese tipo de trabajo. ¿Cuánto cobrabas por el sello y firma del escribano? Nosotros tenemos el trabajo que realizamos, es que viene el cliente y solicita para hacer su chapa y cédula verde. Y el requisito es dos copias autenticadas de cada uno, y son seis. Las copias autenticadas, nuestro escribano nos cobraba 30 mil uraníes y él nos brecía más barato, entonces hicimos con él. ¿Vos no sabías entonces nada? Por eso es que estamos... ¿Te colaboraste para la detención el día de hoy? Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a acercarnos también entonces a Freddy Ubaldo Achinelli. Gabi, sería un gestor que hace... Para que dé su versión. Correcto. Te escucho. No, que sería el señor con que hablaste recién, Sosonte, sería un gestor que está ahí frente al Poder Judicial de San Lorenzo y que se dedica aparentemente, de acuerdo a lo que dijo, a hacer normalmente este tipo de trámites con distintos escribanos por la pinta. Así tal cual. Él dice al menos que desconocía de que era robado el sello y que la firma era falsa. Esa camioneta que estamos viendo en imágenes, Fito, es la camioneta que pertenece a Freddy Ubaldo Achinelli, quien acaba de ser detenido frente al Poder Judicial, pero él también tiene su versión de lo que pasó. ¿Quién te proveyó estas hojas firmadas supuestamente por el escribano? ¿Qué hacían tu poder, el sello del escribano? Y era un funcionario del... Oh, sigue siendo. Eso no sé, con certeza. ¿Cómo se llama? Vidal... Vidal Rolón, creo que era el apellido, sí. ¿Vos trabajás luego con escribanos, me decías, no? Sí, con varios escribanos de trabajo, así mismo. ¿Vos sabías que el sello y la firma al menos era falsa? No puedo decirte si a mí me daba todo Vidal, para que yo le traiga acá a los gestores, te diré. O sea que vos vas a colaborar también con la Fiscalía para la presión de Vidal, ¿me decías el apellido? Rolón. Rolón. Sí. ¿Él es empleado entonces del escribano Rubén Dariotti? Yo tengo entendido que ya es exfuncionario de ahí. Gaby, ¿y el sello? Te escucho. ¿Y el sello? ¿Por qué tenías su poder? ¿Y el sello que hacían su poder? Claro. Y justo antes de mi día me entregó el lunes. Creo que me entregó. Pero si era ex empleado, vos estabas en conocimiento entonces de que el escribano no sabía de que estaban utilizando su sello. Eso en realidad yo no sé porque yo siempre le daba el documento y él me traía todo como tenía que hacer, supuestamente para la presentación. Pero vos me decís que él no trabajaba más con el escribano. Y eso es lo que él decía. Entonces, ¿vos sabías? Sí, yo sabía que él no trabajaba más, pero de ahí a que él conseguía seguir con los documentos del escribano ya escapó de mí. Pero si no trabajaba más con el escribano, ¿cómo tenía acceso entonces a la firma del escribano y que hacían tu poder el sello del escribano? El sello él me había dado esta semana. Me dio porque él ya estaba presumiendo que estaba ocurriendo algo de estas cosas. Pero si presumía en este caso el que estaba pasando algo irregular, vos porque al menos te quedaste con el sello, te estabas quitando ventaja con el mismo. No, 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 no. ¿Qué ventaja? Y claro, si hoy iba a entregar al menos 100 hojas y por un monto, ¿cuánto te llevaba 100 hojas selladas y firmadas? El monto ya él estipulaba con el señor. ¿Cuánto le cobrabas? Ni idea. ¿Vos en cuánto le vendías eso? Yo no le vendía nada a ellos, nada de eso. ¿Le entregabas gratis nomás? Yo le traía así el muchacho que trabajaba en el escribano y ahora. Ya sé, pero vos le vendías. Ustedes cobran 30 mil y 20 mil guaraníes por cada autenticación, dicen. No, por favor, ni siquiera. Pero si no ganas nada, ¿para qué le traes entonces la firma del escribano y el sello del escribano? Pero mi trabajo es totalmente diferente a lo que ellos hacen. Pero vos trabajas con un escribano, ¿no? Es normal que vos cuentes con el sello de un escribano, a no ser que vos trabajes directamente con el escribano y confíes tanto en vos que tengas el sello en tu poder. Y eso es lo que te estoy explicando. Vidal a mí me ha entregado el sello porque estaba presumiendo que le está ocurriendo este tipo de operación. Y bueno, si te entregó a vos, vos estabas entonces en conocimiento de lo que se hacía. Sí. Gaby. Admitís en cámaras, te escucho. Cuando dice Vidal estaba presumiendo que estaba pasando este tipo de operación, ¿es la investigación fiscal a lo que él se refiere? No, 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 no. Vidal es la persona, un ex empleado del escribano. Sí, pero ¿qué es lo que presumía Vidal? ¿Qué tipo de operación? ¿Qué presumía Vidal? ¿De que ya se estaba utilizando el sello de manera irregular del escribano? No, que el escribano estaba viendo la... Es que estaba haciendo un seguimiento por la denuncia que estaba llegando a su oficina, parece. Eso es lo que el momento me explicó. Pues no me podía decir nada bien porque... ¿Cómo te iba a decir? Estaba apurado. ¿Y vos no tenías miedo entonces si sabías de qué? No, no tengo nada. ¿Por qué ya tenías miedo? Y vos me estás contando de que el propio, la propia persona que te entregó el sello, Vidal, ya presumía que el escribano hizo la denuncia, que estaba haciendo forma irregular cosas. Sí, pero ¿y de qué crees que yo tenga miedo? Pero vos tenías el sello de un escribano y vos venías a entregar 100 hojas firmadas supuestamente por el escribano. Tenía que darlo otra vez hoy o mañana, qué sé yo, cuando nos encontremos. Ya sé, pero si ya presumía días atrás de que se estaba haciendo cosas que no correspondían, autenticaciones que no eran realmente reales, porque el escribano no estaba en conocimiento. Él ya hizo la denuncia hace tres años de lo que estaba pasando con él. Sí. No, yo no sabía. Era tres años. Bueno, Gaby, vamos a esperar que tengas más detalles. En un rato más vamos a volver a hacer el contacto con vos. La presencia es una garantía constitucional que nos ampara a todos. Ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero llama mucho la atención su declaración de que Vidal ya presumía que el escribano había hecho una denuncia y que se estaba investigando. Esperamos un contacto en minutos más, Gaby, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.